Llorar por ti, dime pa' qué Si hace tiempo te perdí Me decidí, no por ti Por amor no voy a sufrir Me enteré por las redes, dime lo que sucede Tal vez por que me enteré, mi amiga me dijo la que hay Y yo pensando en ti, bye Búscate a otro que te haga la teta, me llama cuando te completa Pa' que yo te lo meta, ahora que estoy soltero Hago lo que prefiero, y aunque no esté forrado de dinero Me siento cabrón pa' hacerte sincero No me llames que no te tolero, no es que sea mamón o culero Tal vez tengas razón, soy un perro, pero de raza soy mexicano Quieres un HDP, porque diablos me clavé A tu amiga me clavé, fue como todo confesó Una noche de lo que, ya me dijo que lo que Serenito le seguí, la corriente y me pegé Llorar por ti, dime pa' qué, si hace tiempo te perdí Me decidí, no por ti, por amor no voy a sufrir Dime que tú pensabas, dime que tú pensabas Que me imaginas Que me digas tú Dime que tú Llorar por ti, por amor no voy a sufrir